Señor ministro, viceministro, autoridades que visitan hoy la Asamblea Nacional. No hay duda, no hay duda, que por acción de la Asamblea Nacional se da marcha atrás a este abusivo, abusivo y excesivo cobro de tarifas eléctricas que ha levantado al pueblo ecuatoriano. Y claro, cuando uno va al campo, yo estuve en el campo este fin de semana, resulta pues que las familias del campo, que deberían ser del quintil más bajo, que deberían estar dentro de la tarifa de la dignidad y que no lo están, que no lo están, me refiero al campo, al agro aquí del Guayas, aquí en Santa Lucía, por donde anduve, pagaban 28 dólares y le llegaron tarifas, ahora planillas ya, de 58 dólares. Una barbaridad. Y fueron a reclamar el día lunes, ayer, y les dijeron que no hay reclamo, que no hay vuelta atrás. Así es como tratan a los ecuatorianos. Y esto no lo podemos aceptar ni permitir de ninguna manera. Si las tarifas, señor ministro, se van a revisar, se van a revisar todas. Y se tienen que refacturar y se tienen que cobrar lo que corresponde y manda la ley. Porque el artículo 40 es muy claro, es muy claro el artículo de la ley del consumidor establece que el consumidor paga de acuerdo a la lectura, de acuerdo al consumo, aquí no se puede presumir consumos ni promedio de consumos, aquí hay que leer el medidor. Entiendo el apuro de dinero que tenemos todos, todos los ecuatorianos tenemos prisa por dinero, no hay dinero en el país, no hay liquidez, la empresa eléctrica también. Pero no pueden violentar la ley ni los procedimientos. Y hoy, hoy, como la ley aprobó una ley humanitaria que está vigente, entonces este diferimiento de pagos tiene que hacerse a un año. Y tiene que venir en las planillas eléctricas diferido a un año. Pero las tarifas reales, no vaya a ser, señor ministro, autoridades que empiezan a subir nuevamente para diferir, para que no se sientan. No, no, aquí lo vamos a chequear. Y lo vamos a chequear muy bien. ¿Cómo entender, señor ministro? ¿Cómo entender? Porque lamentablemente, pues, ya lo dijo Esteban Albornoz, aquí vivimos un desorden. Entonces, no puede haber, pues, interventor y gerente subrogante. Tiene que haber un gerente titular. ¿Por qué no se nombran a los gerentes titulares? ¿Por qué no se termina con los interventores? ¿Por qué no se terminan con estos monstruos de dos, tres cabezas que hay en el Ecuador? Esta es parte del desorden que tenemos en el país. Porque tenemos, pues, la empresa coordinadora de las empresas públicas, que no reúne a su directorio para presentar la terna, para nombrar el nuevo gerente, gerente ya oficial de la CENEL. Por ejemplo, señor ministro, ¿cuándo lo va a nombrar? Y ojalá consideren esa terna algún profesional de la costa, porque el principal problema tarifario y de consumo está en la costa. No solo porque aquí vivimos la mayor pandemia, sino porque vivimos la mayor temporada de calor, que es el invierno. Todavía estamos saliendo del invierno recién. Así es que estos cuatro meses de confinamiento en extremas temperaturas de 30 grados a la sombra. Y entonces, si hay un acuerdo, un decreto de excepción en el país, lo que tiene que haber también es una excepcionalidad de parte de las autoridades eléctricas en tratar con excepcionalidad a los ciudadanos, a los habitantes, a los consumidores. Y eso no se ha dado. Pero vamos a estar pendientes porque esto se tiene que dar. ¿Cómo entender, señor ministro, señoras autoridades, cómo entender que la tarifa por 500 kilovatios hora es de 10.54? ¿Y por qué no es de 9? ¿Y por qué no es de 9? Porque déjeme decirle que el costo de generación bajó de 5.05 a 3.22. Eso significa que bajó, se redujo en 37%. Entonces, ¿por qué no puede bajar la tarifa en el Ecuador? ¿Por qué no baja? Quisiera estas respuestas. Quiero saber por qué no baja. Ya todos sabemos que se vende a Colombia en 3 centavos y aquí se vende caro. Entonces, ¿cuándo nos vamos a beneficiar los ecuatorianos de tener una energía barata de la cual se jactan todas las autoridades del gobierno que exportan energía? Pero aquí le seguimos cobrando una energía cara a todos los ecuatorianos, incluido al sector productivo que necesita una energía barata. ¿Por qué no se genera y se cobra en la noche al costo? Al costo. A ese 5.05 viejo. ¿Por qué no se cobra el costo en la noche al sector industrial? Para trabajar de noche, para bajar los costos de fabricación, para tener un beneficio, para tener nuevas modalidades de trabajo en el Ecuador. Estas iniciativas que están en sus manos son las que espera el pueblo ecuatoriano, son las que espera la industria para salir adelante. Porque en esta crisis económica tenemos que ser creativos y buscar todos los mecanismos que estén al alcance para producir más y mejor, para producir a menor costo, para poder avanzar. Pero no solo ha sido el recargo para las familias. Tengo las denuncias, ya lo dijo Esteban Albornoz, que vino a la Comisión de Desarrollo Económico el 9 de abril, señor ministro. Y lejos de resolver, las autoridades hicieron una resolución muy tibia, el Arconel, que no ha resuelto nada. Y miren ustedes, yo no sé qué fue más grave, si el terremoto de Manaví o ahora el COVID que tiene paralizado al Ecuador. Pero cuando vino el terremoto de Manaví, el Arconel emitió una resolución para desde el día del terremoto no cobrar el factor de potencia como tenía que ser. Fue correcto, se tomó una medida inmediata, medida que no se ha tomado ahora. Industrias paradas, sin trabajar, sin producir, sin procesar, reciben la familia de luz mensualmente. Primero, les cobran el consumo histórico, sin trabajar. Aquí no es que el medidor lo que marca, no. Aquí el consumo histórico, le cobran. Y luego le cobran el factor de potencia. Otro, otro factor de potencia. Entonces las planillas de luz que recibe el sector productivo que no ha trabajado, son unas planillas inmensas, inmensas. Cuatro meses sin trabajador y hay empresas que le deben 10 mil, 8 mil, 5 mil, 6 mil dólares a la empresa eléctrica y que no pueden pagar y que más bien están pensando ir a cerrar sus operaciones. Señor ministro, por favor, sensatez de lo que demandamos de los ecuatorianos hoy día. ¿Cómo pretender seguir cobrando el factor de potencia? ¿Cómo cobrar un factor histórico de consumo cuando no hay consumo? Cero. La planilla debe haber sido cero. Sin embargo, no se ha dado. Vamos a estar pendientes de que esto se resuelva con absoluta claridad y prontitud. Señor presidente, señores legisladores. Qué bueno, aprecio su presencia en el Congreso de la República, ministro y autoridades. No para ser el mea culpa. Ya usted de manera clara y objetiva ha manifestado que ha habido errores, que no funcionó en el sentido común. Lamentablemente, a veces, el sentido común no es tan sentido común o no es el tan común de los sentidos. Pero bueno, hoy las autoridades públicamente manifiestan a esta Asamblea Nacional su compromiso, compromiso en la Asamblea y ante el pueblo ecuatoriano de resolver el tarifario, de corregir las planillas, de hacer una nueva facturación, de establecer los plazos para el pago y que estas resoluciones de largo hotel den como resultado, también en el sector industrial, en el sector productivo, un pago justo, porque si ha estado parada la industria y no ha habido consumo, no puede seguirse facturando. Y por otro lado, señor ministro, busquemos, busquemos una tarifa nocturna, busquemos un mecanismo de trabajar a una tarifa bajísima de luz, que permita que los ecuatorianos nos beneficiemos y podamos bajar costos de producción y reactivar la producción y las exportaciones, reactivar la generación de empleo, porque nuestra principal responsabilidad hoy en el Ecuador es cuidar las fuentes de empleo. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Hemos escuchado al asambleísta por la provincia de Guayas, César Ron, señaló que todas las tarifas deben ser revisadas y toda la ley de defensa al consumidor, en donde se cita que el ciudadano debe cancelar por el consumo de la asambleísta. Tiene una palabra la asambleísta Andrea Ayaguana. Tenemos una nueva intervención, se trata de la asambleísta.